Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Tú latina, yo latino, en mi parito junto conmigo, la comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire, tú sabes, al aire y no lo cambien, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Bienvenidos amigos, soy Gabriela Guzmán, los invito a disfrutar del calendario de ventas de Orlando y Kissimmee, presentado por Salsa Latina, la discoteca de los artistas. Salsa Latina te invita este y todos los sábados a Noches de Rumba con DJ Franchi El Palo, en la mezcla DJ Lex One y DJ Witchy, con la animación de Gaby Calderón y Chololito. Y este viernes 12 y sábado 13 de junio, Teatro Candilejas los invita a la presentación de Milton Javier con Esto no es de Dios. Las funciones comienzan a partir de las 8 y 30 de la noche. Teatro Candilejas está ubicado en el downtown de Kissimmee. Para más información, cafeteatrocandilejas.com. Y este viernes 12 de junio, Salsa Latina los invita a la presentación especial de Luis Miguel de la Margue, cantando sus éxitos en vivo para el público bailador, con la mejor mezcla por DJ Anthony y la animación de Chololito. Y este sábado 13 de junio, Ari Machado los invita a una clase de Zumba para todos. Por solo un dólar, podrás disfrutar en equipo de una clase de Zumba que revolucionará tu cuerpo. Clases serán de 5 a 6 y 30 de la tarde, en el 10722 Gateway Avenue, Orlando, Florida. Para más información, llama al 787-464-4687. Y este miércoles 24 de junio, te invitamos a la obra Ese Humor, que es el amor. En Mojitos Ultra Lunch, localizados en el área del Village Plaza, en Hunter Creek. Una pieza teatral que brindará a los presentes el placer de sentir el amor a través del humor. Con Tania Sanabria, Leonardo Padrón y Claudio Nasoa. Y ahora pasamos al calendario de eventos de Tampa, presentado por la herencia de Cuba, Cigar Bar. En la herencia de Cuba, Cigar Bar, todos los viernes y sábados, desde las 9 de la noche, te encontrarás el mejor disco de Evo City. Vengan a bailar con la buena música y disfruten sus tragos y puros, hecho a mano. Y este es el calendario de eventos de Orlando y Tampa para todos ustedes televidentes de Mira TV. Soy Ebrela Guzmá y me despido, hasta la próxima. ¡Buenos días, latino! ¡El show número uno ya va a empezar! ¡Prende la tele! ¡Buenos días, latino! ¡El show número uno ya va a empezar! ¡Préndelo! ¡Préndelo! Con Latina, yo Latino, en mi barito, junto conmigo. La comunidad completa, siempre al día, dando la hora. ¡Prende tu televisor! ¡Prende tu televisor! ¡Que tú es Mira TV y mira que bien se ve! De luna a viernes comienza y ya estamos al aire. ¡Tú sabes! Al aire y no lo cambies, no. ¡Buenos días, latino! ¡El show número uno ya va a empezar! ¡Prende la tele! ¡Buenos días, latino! ¡El show número uno ya va a empezar! ¡Préndelo! ¡Préndelo! ¡Buenos días, latino!